¿Por qué sirve un corazón roto, si solo late para extrañarte? Mirando el álbum de fotos, logro torturarme ¿Por qué sirve quererte tanto? ¿Por qué sirve quererte tanto, si me necesito me quieres? ¿Por qué sirve cuidarte tanto, si solo me quieres? ¿Por qué engañarte? ¿Por qué decirte que no te quiero? ¿Por qué no soy triste y que no moriré de amor? Que sin ti estaré mejor Hay que cantarte, hay que decirte Que yo te quiero, que no estoy triste Que no moriré de amor Que sin ti estaré mejor Si te vas, no te vayas lejos Por si quedas con quererme Por si quedas con amarme Y salgas a buscarme Si te vas, si te vas No te vayas lejos Por si siento que no puedo No empiezo a necesitar De correr tras el rastro de tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Conmigo no tienes todo Besos, caricias de todo Pero si te vas, no te vayas lejos Desde que continúas solo Tal vez tenga un nuevo amor Que me robe el corazón Pero tú eres lo que quiero Por tu decisión es para Solo bien, solo bien, antes de irte Hoy estoy, mañana no lo sé Toda la vida no voy a sufrirte El tiempo no se va a detener Si no te vayas Oh, no te vayas lejos Por si quedas con quererme Por si quedas con amarme Y salgas a buscarme Si te vas, si te vas Es lo que voy a llorar Por si siento que no puedo No empiezo a necesitar De correr tras el rastro de tu amor Oh, no puedo vivir sin tu amor Esa es la pura verdad Oh, no puedo vivir sin tu amor Siento que ya no puedo Tenerte lejos, es un enredo Te juro, mami, que eres mi credo En no tenerte a mí me da miedo Sin consuelo, de noche me despelo Y cuando frío como hielo Llegando bien en el suelo Viendo una foto de mi torpero No necesito que me des lo que me daba Que te acariciaras Un beso con ganas Que te veas concentrada Te juro que se saque sin ti Ya no nos dé tu nada Sabes lo mucho que duele No verte en la madrugada ¿Para qué engañarte? ¿Para qué decirte? Que no te quiero Que no soy triste Y que no moriré de amor Que no moriré de amor Que sin ti estaré mejor Que sin ti estaré mejor ¿Para qué engañarte? ¿Para qué decirte? Que no te quiero Que no soy triste Y que no moriré de amor Que no moriré de amor Que sin ti estaré mejor Que sin ti estaré mejor Si te vas Si te vas No te vayas lejos Por si llego a ponerme O si llego a ponerme Y salgas a buscarme Si te vas Si te vas Si te vas No te vayas lejos Por si siento que no puedo Empiezo a necesitarme Corre tras el rastro de tu amor No pierdo la esperanza De que algún día regrese Doble 1 Ocho No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Lo haré de amor